El cielo de esta, de cuatrocientos y pocos, de excelencia nebri, con curiosidad, y de los que de mano guardaba la azúcar, y de vos de San Cuomo, con la sal y su, de ser Galileo, de estado curioso, el cielo guardaba, senza riposo, en el modo con el tempo, cual cosa cambió, tuve el universo a cantar con mi cho, gira la tierra, gira los dos mayores, a que la guerra, a ver con un amor, y obre la lucha, coloquio da mi gole, venere el orgullo, en su nombre, tu donas, tu pi chamilli de streni, no ni piú veli, un cano s'aduno con tutti gli anelli, tu te perdi la strada, tu sai do' una stara, tu cercano del cielo, lo que recano, tu cercano del cielo, mi cercano del cielo, ti cercano del cielo, Guardaba el azul, con su cano que are La luna de luz, el cuerpo en el norte La verona sobra, madera su aluce Cristina voló, y con el tramonto Parando sus mares, con un golevoce Y mi piacho pare, que más bien el sole A llorar conmigo, que ser vuestras Y cantando così Tira la terra, girando torno al sole Marte, la guerra, adesso mi no more Llobe, saluta, coloquio da vivones Venere, muri, 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 muri Milioni de estrellas, no mi culo Guardame la vida, guardame el cielo Te perdí la estrada, me salgo a andar Y te ganas de estar en el cielo Es el Galileo Es el Galileo El cielo de Estad, de Guadalcanza y el Talipa Guardando dios en red, con curiosidad La tienda moderna, marche vale prove Y el vuelano era 1609 Gira la terra, girando torno al sole Marte, la guerra, adesso mi no more Llobe, saluta, coloquio da vivones Venere, muri, 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 muri Venere, muri, 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 muri